¿Qué onda chavos? Este es un video de noticias rápidas de lo último que ha acontecido dentro del mundo de Pompiro, aquí en México y en todo el mundo, así que vámonos rápido con ellas. Las cosas importantes dentro de estas noticias es que ya hay reglas en México, efectivamente ya está el reglamento, ha tomado unas modificaciones, te recomendamos que lo leas muy bien, no que te lo aprendas, pero que lo leas y tengas conocimiento de todo lo que conlleva para poder participar y para poder estar dentro de los eventos de Pompiro aquí en México. Uno de los cambios es que ya las finales y semifinales en los eventos, en todas las oficinas que vayan a llevar paz al nacional, van a ser por eliminación directa. Si estuviste pendiente del World Pomp Festival, entonces sabrás a lo que me refiero porque será exactamente lo mismo. Esta vez la final solamente será uno contra uno y de ahí sabremos quién gana y quién queda en segundo lugar. También estará el tercero y para el cuarto, dependiendo del tipo de evento, es el número de pases que se irán realizando. Esto también acorde a la zona de México, porque en algunas zonas tienen un número de pases y en otro tipo de número. Así que chequen toda la información aquí abajo, váyanse al link y ahí podrán encontrar el reglamento también para que lo chequen. Una de las cosas que también está cambiando, prácticamente es que las zonas ya son más autónomas y cada quien decidirá en ciertos eventos el líder de soportar, líder de otra zona, cuántos pases tendrá y demás. Es lo más interno, pero esto nos lleva a que también hay una lista ya de soportar, sí, al menos aquí en México. Ya está la lista, también aquí abajo les voy a dejar el link para que chequen quiénes son los soportes de algunos estados de la República y de la zona centro. Entonces, esto nos lleva a otra cosa, la cual no me dejarán mentir. Ya tiene tal vez un año un poco más, un poquito menos, de que se hizo la convocatoria por parte de Andamiro. Y Andamiro hasta el momento no ha posteado, no publicado nada oficial de los porters mundiales. Porque esta convocatoria que ellos hicieron fue mediante su página y hasta el momento no ha salido. Aquí en México ya está, porque, como sabemos, está bien para que empecemos con el movimiento como ya se empezó el sábado pasado en San Luis Potosí. Se realizó el primer evento con paz internacional, fue abierto y ya están los primeros participantes para este próximo nacional. Si quieres enterarte, si quieres saber quiénes fueron, igualmente, vete a la página, checalo. Por ahí ya saben más o menos quiénes son los primeros en obtener siempre su pase a la nacional. Esto, tengan en cuenta, participantes, que en este año los pases no se van a recorrer, los pases se van a eliminar. Es decir, si el evento tiene dos pases en Barlín, el primero y el segundo, pero el primer lugar tiene pase, ese pase se elimina y solamente va a tener pase el segundo lugar. O viceversa, si el segundo lugar ya tenía pase y el primero, no, se le queda el primero, pero el segundo pase se elimina al ya haber tenido este participante pase al nacional. Ténganlo en cuenta, sobre todo los participantes que quieren entrar a otros torneos y ya tienen el pase, denle chance a los que no, porque por ahí hay un tema de premiación en la que ya por ahí se enterarán. Dele chance a los demás para que se vayan utilizando los participantes para este nacional. Que este nacional, digo, si tienen tantita coherencia y ya lo notaron, en la página de Andamiro México, está de perfil el estado de San Luis Potosí, con el logotipo de nacional, por lo tanto nos lleva a que este año el nacional va a ser en San Luis Potosí. Creo que esto ya no es un secreto y como les estoy diciendo, si le pones tantita lógica, pues los vamos a ir para San Luis Potosí al nacional. Fecha todavía no hay, pero esténse pendientes y váyanse ahorrando los que son de fuera. Los que son del sur les va a quedar tal vez un poco más lejos que si fuera la ciudad de México, pero están a tiempo y se están enterando entre comillas con suficiente para que vayan ahorrando y se lancen para allá y son espectadores y también si son participantes con el pase dentro de este evento. Por otro lado, aquí venimos con eventos referentes a nosotros, los cuales por ahí estamos cocinando algo, pero todavía no está al 100%, por lo tanto no les podemos dar mucha información. Esto lo menciono para la gente que nos ha estado preguntando mediante la página que cuando hay un evento, que nos afueremos, etc. porque si hay gente que pregunta y gracias a esa gente vamos a armar algo muy bueno, muy muy bueno. Solo tengan un poco de paciencia, por ahí tenemos más eventos, ya vamos a empezar a armar eventos con pases tal vez, ya nada más que nos los dé con luz verde este supporter líder y les estaremos notificando para que asistan dentro de la ciudad de México y eso es prácticamente todo lo que hay de noticias hasta el momento respecto a POPIRO aquí en México y parte del mundo. Sin embargo, tenemos aquí unos regalos para todos ustedes, unas toallas de las chivis, en las cuales vamos a regalarles a todos ustedes. que les den like al video y estén suscritos obviamente y las vamos a soltear a ustedes y también tengo por aquí playeras como esta, playeras para todos. Bueno, tenemos algunas, tenemos 5 también, entonces son 3, toallas y 5 playeras, tienes que darle like al video y estás suscrito. Solamente con esa gente vamos a hacer el sorteo y para la gente que nos sigue en la página de Kira07 y cuando hacemos este tipo de mecánicas, las cosas sí las damos, a veces solamente nos notificamos a la persona o a las personas que ganaron. Hay veces que nos responden, hasta el momento hay otras que no nos han respondido, pero por ahí tenemos gente que ya les hemos entregado los premios y pueden dar veracidad de que nosotros entregamos todo lo que ponemos, todo lo que publicamos, todo lo que sorteamos a ellos. Y a ustedes, que para esto son estos pequeños regalos tal vez que muchos, muchos de ustedes se merecen y gracias a ustedes estamos aquí y en la página. Así que esto es todo lo que ha acontecido un poquito del Pompilof de México. Pónganse, pónganse muy, muy pilas muchachos con los eventos, así que ya saben, si quieren una toalla o alguna de las playeras, denle like al video, estén suscritos y estaremos sorprendiéndolas y te estaremos contactando mediante YouTube en mensaje privado. Si eres alguno de los ganadores, yo soy. Y el 07, no se olviden de darle like a la página, también aquí abajo, se las dejo, donde van a poder seguir todo lo que les estamos diciendo ahorita sobre digitales, sobre el reglamento y sobre los eventos y la gente que ya tiene pase al Nacional en San Luis Potosí. Sin más, yo me despido. ¡Adiós!